¡Hola, buenas, queridos amigos! ¡Soy Mario! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Eclesia Y vamos a continuar El otro día llegamos a la ciudad de Trog Y peleamos contra nuestro rival Y tenemos que irnos a por el primero de los gimnasios Y lo habéis dicho esto ¡Vamos con el vídeo! Pues aquí estamos donde lo dejamos Y vamos a entrar aquí para encontrarnos al primer líder de gimnasio Capilla Espacio Temporal Y a ver qué nos cuenta Buenas, así que andas buscando al líder de gimnasio Pues aquí lo tienes, soy Bosco ¿Tú cómo dices que te llamas? Así que Flugaro, de acuerdo Que porque se ilumina el símbolo de la pared Verás hay una antigua leyenda de Berteria Que habla de tres personas vinculadas a los Pokémon legendarios Dialga, Palk y Giratina Cada persona puede dominar al Pokémon legendario Con el que estaba vinculado y emplear sus poderes Siempre que poseiese la reliquia Espacio Temporal Escrituras antiguas de ciudad de Trog Hablan del uso de esta capilla Para identificar a las personas vinculadas a los Pokémon legendarios Generación tras generación Si la leyenda es cierta El símbolo se ilumina porque posee un vínculo con Palkia De todas formas, es una leyenda Además, aunque fuese cierta No puedo aprovechar mi vínculo con Palkia Si la reliquia Espacio Temporal Según las escrituras de la capilla Los símbolos del centro y la derecha Se emplean para identificar a las personas vinculadas Cúgele la tienda y Dialga Respectivamente Puedes acercarte y probar No pierdes nada por comprobar si estás vinculado a ellos Aquí Parece que no reaccionas, no es normal, tranquilo ¿What? Muy interesante Esto sí que no me lo esperaba Bueno, no te detengo más Te espero en el gimnasio Y nos falta uno ¿Qué será? ¿Y eso vuelve a pasar? Ey, está guay, eh Está bien hecho Vaya, vaya Vale, pues ya tenemos el gimnasio Ya digo, no sé qué tipo es ¿Es tipo planta? Si es tipo planta deluxe Si no es tipo planta, pues bueno Me habéis dicho que en la primera ciudad Están todos los objetos De starters O sea, carbón, agua mística y tal Yo no tengo nada, de momento Entonces, no sé Si ir Si claro, ir para allá ahora mismo Es como Wadafa Tengo que usar el bosque, la ruta, el pueblo La ruta 1 ¿Puedo ir? Podríamos ir Venga va, voy corriendo Y ahora vengo Vale, estamos ya en Pueblo Adama En nuestra primera ciudad Y vamos a ver ¿Dónde están esas cosas? Aquí no hay nada Pues ya digo, no tengo ni idea Donde están las cosas, eh Dios, las entas de este pueblo Son la mejor mira de toda la región Lo digo en serio Si te coges alguna prueba Vale, esto ya lo hemos visto Y aquí no puedo coger más Calla tú Vale, ¿Dónde están los objetos? No tengo ni la menor idea, eh No tengo ni la menor idea Aquí se supone Que tiene que haber una semilla Plantada He plantado una semillita Para verla crecer Cada día que vengo Por esta zona a correr Así que cuando pierda la motivación Podré recordar el progreso Que llevo junto a mi semillita Pero, ¿dónde está la semillita? Es que no hice Vale, he encontrado la semilla de milagro He encontrado semilla de milagro Y ahora habrá que encontrar El resto Pero Decía algo de que había un árbol quemado Y que tenía carbón Decía, huele como a quemado No sé qué Tiene que haber carbón Por algún lado Pero, ¿dónde? O sea, en realidad ¿Dónde es? Pues el carbón sí que me viene bien Para Para Monferno La semilla Sí que la hemos pillado Estarán como detrás de las casas Yo creo Agua mística Encontrada aquí Vale, justo en las esquinas De las casas están Agua mística Y carbón Tiene que estar por acá Y carbón Vale, pues hemos encontrado Los tres objetos Perfecto Así que Vamos a volver A la ciudad Para hacer nuestra gimnasio Vale, ya estamos aquí Ya hemos llegado Y vamos a darle los objetos ¿Vale? Vamos a darle Lo que hemos pillado Tenemos semilla milagro ¿A quién se lo podemos dar? Roma ya tiene las gafas Con lo cual se lo voy a dar a Budeu Correcto Onice, pepita, parte de la data Carbón Carbón se lo voy a dar A Monferno Está colocado por orden alfabético Interesante Agua mística No tengo nada de agua todavía No tengo nadie, nadie de agua Con lo cual No voy a poder utilizarlo Ahora No tengo ni varias ni tengo historias Con lo cual Vámonos al gimnasio ya ¿Dónde estaba el gimnasio? No tengo nada de agua No tengo nada de agua Voy a curar por si acaso Vale, el gimnasio estaba a la izquierda Creo Curamos aquí Y nos vamos directos Hacia el gimnasio Primer gimnasio No sé qué tipo es Si es tipo algo Bajarme de agua en este Es tipo planta Puede ser Porque dice que va con Va con día soleado A ver, si tiene día soleado A mí no me importa Voy a puro Monferno Y creo que Está out Totalmente Si es planta Si no Vale, podemos entrar al árbol Tiene pinta de ser planta ¡Ey tú! Me presento Un rechoncho Y yo otro En cada gimnasio de la región Hay un par de rechonchos Y servimos para darte provisiones Curarte y explicarte Qué tienes que hacer Para llegar hasta el líder En este gimnasio Tendrás que llevar la bellota sagrada A la base del árbol Para ello tendrás que Modificar los toboganes Para que ésta se deslice Por los mismos Pero ten cuidado Con los Pokémon Que habitan dentro del árbol ¿Qué? Porque tienes que llevar La bellota a la base Ya lo verás Toma esto Te será útil Una agüita fresca Medicina Buena suerte Vale ¿Esto es Pokémon de evento? No Vamos a hacerlo Podría ser Pokémon de evento Pero tampoco Me he equivocado Me he equivocado Vale, esto dale vida Ascuitas Vale, tengo una pregunta ¿Me curan aquí arriba? Vale Me curan Eso es muy interesante Que metáis un curandero En todas las puertas De los De los gimnasios Ah, vale Tengo que ordenarlo Ah, guapo Guapo, guapo, guapo Vale, me gusta Seguimos Claro, ya se complicará la cosa Ah, pero mola Está chulo, ¿eh? Vale Vale, esta Ángela Vamos a intentar evitarlos Vale Y le damos Y la bellota cae Piropi No quería irme Vale, bajamos Siguiente piso Vale, el tema es Si esto es Pokémon de evento Voy a capturar este Puedo capturar Que me dé la gana Es que tengo la manzana Si puedo capturar Aquí Ahora sí que me conviene No puedo capturar aquí Entonces Fuck it Hasta luego Oh, me he impresionado Eh, no quiero O sea, no quiero No se puede Hubiese capturado Grappling Sí Pero no se puede Vale, ahora Pam, 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 pam Vale, esto va para acá Esto va para acá Esto va sí o sí para acá Esto tiene que ir para arriba Para abajo Para abajo Para allá Y para allá Como esquivo, eh Y nos vamos Vale, lo que me gustaría Es ir a curar Bueno, aunque Creo que me han quitado Dos de vida nada más Ni curamos Y aquí ya tiene que estar Bueno, aquí ya se vuelven locos Encontraste una billota sagrada ¿Para qué será? Y se abre las puertas El gimnasio ¡Adiós! Tropius, gigante Tranquila, Tropius Tranquila Se pone como loca Cuando las pirantes Revan su billotita ¿A qué sí, mi amor? Venga, vuelva a tu Pokéball No veas lo que cuesta Arreglar la pared del gimnasio Cada vez que Tropius la rompe Aún así vale la pena Cada Pokécuarto Invertido a cambio De ver el susto Que os lleváis los entrenadores ¡Ja, ja, ja, ja! En fin A lo que iba Enhorabuena por llegar hasta aquí Todo eso Te espero en la sala del líder Folo del líder, líder Vale, lo dicho Está a tres PS bajo No pasa nada Bienvenido a tu primera batalla Contra un líder de gimnasio Pues si no lo sabes Los líderes somos muchos mejores Entrando Pokémon Que el resto de Mindundis De la región Y aunque tenemos la desventaja De llevar un equipo monotipo ¡Ah! Nuestro talento está por encima de eso Veamos que tiene que ofrecer El vinculado con Dialga Vale, creo que el mejor Pokémon Que podéis elegir para jugar a este A esta beta en lo que Es a Monferno O sea, hemos tenido suerte De equivocarnos Si elegimos al agua Estamos jodidos Así que es verdad Que podíamos tener Vale, van a tirar de Sequia Está soleado Con lo cual por mí perfecto Porque Asquaz Va a hacer mucho más daño Está soleado Asquaz hace más daño Encima tengo super velocidad Evolucionado Nivel 18 WTF Cosquillas Estoy solamente Por encima Un nivel Creo que están por el 14 15 Yo recomendaría Meter el Level cap Capar nivel Porque si es verdad Que con el repartir Experiencia Como que suben Muchísimo de experiencia Suben mucho de experiencia Estamos al 18 Con el starter Y el máximo suyo Está al 16 Yo haría un level cap Si se pudiera Yo no sé cómo se hace O sea, caparía Direct Cuidado Y me hace justo Un puto crítico Y me hace justo Un crítico Tócate Los huevos Qué mala Esa es mala suerte Lo va por lo siguiente Tío Me cago en todo Tiene poder solar Que gana más daño Pero se hace daño Pues hasta luego Pero es muy mala suerte Tío Pero muy mala suerte O sea Y no lo mato O sea No mato Con unas cuas Vía soleado Más carbón Y no lo mata Raro, raro, raro Aún así Me ha comido el puto tornado El puto crítico Yo creo que sin crítico No me mata Pero bueno Es lo que hay No es justo Tú no tienes que llevar Un equipo monotipo Obligatoriamente Conseguiste Mis hitos por ganar ¿Cómo es posible? La estrategia de mi equipo Pokémon no tiene fallos Eso hasta lo analices De que me ganen Por ventaja de tipo No es justo En fin Dame la bellota Tengo que volver a colocarla Para el siguiente aspirante Gracias La toma tu medalla Y vete Medalla bellota Conseguida A base de que Monferno Haya perecido Qué mala suerte Aquí no dan cosas Vale Bueno vamos Vale Nos vamos ya para arriba Y Hemos perdido un Pokémon El primer gimnasio Lo tenemos súper hecho Súper hecho Es lo que hay Yo creo que aquí te conviene Ey tú Bosco tiende a picarse mucho Cuando pierde Y no te recompensa A los aspirantes Pero para eso Estamos los rechonchos Toma esto y salo bien Una roca calora Hasta la próxima No me la metes Yo creo que aquí Recomendaría Traerse a A Monferno No me acuerdo Como se llama la pre Sin evolucionar Y con eso Tiramos directamente Sin tipo lucha Ya veis lo que nos ha pasado Lo digo Mala suerte No sé Si ese tornado Me hubiese matado Sin el crítico No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Eso es lo que hay Primer Pokémon Morido Nos vamos Vamos a guardar En la caja 40 Y sacamos Nos sacamos A Carlos Yo creo ¿No? El crítico volador Tengo ya Bicho Bicho planta Bicho planta Tengo tres plantas Tío Vale Vale Sí Sí Quiero analizar Objeto Takata Vale Ya está Que mala Sortida Qué pena Tío Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es mala suerte Es mala suerte Vale Dicho Tal cual Nos vamos Con Miguel Vámonos Vale Podemos ir Creo que A ver Voy a ponerlo rápido Esto porque quiero ver Si es derecha O si es abajo Aquí no se puede Y del Bosco Ya sabe que está prohibido A salir de la ciudad Debido a los altercados Sucedidos en la región Perdón A mí nadie me da órdenes A ver Ahora mismo Pero Y del Bosco Ya me han oído Lárganse de aquí Como te sé Entonces es por aquí Es por aquí Por donde hay que ir Pero quiero entonces Ir por la parte de abajo ¿Qué ruta es la parte de abajo? Hay que Volver a la capital Sola que han cortado el paso ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cómo no puedo ver pronto? ¿Cómo proporcionar Levetal me da algo? Ok Ok Vale Vamos por la derecha entonces Directamente ruta tal Ruta nueva Nuevo Pokémon de ruta Ruta 3 Solo quiero Solo quiero Que no me salga ningún Pokémon planta Por favor He bajado desde arriba Por estos toboganes de hojas Y se me ha llenado El pantalón de verdín Mi madre me va a matar ¿Esto es ruta? Vale No tengo ni idea O sea ruta diferente Podemos capturar ahí Esto es ruta 3 Esto lo sabemos ya Frecidas por aquí Frecidas por allá Vale pues Primero Pokémon De ruta que es un Otro Pokémon molador ¿Pero por qué? Pero bueno Me gusta más estar allá Que este Que suelo Aquí sí que estamos Al mismo nivel No lo mato Vale Pues a Starly Sí que me lo llevo Ya digo Staravia es más top Que Miguel Superbola Starly evoluciona Al nivel 20 y pico También Vale Capturado Y ponemos Motecito Estoy aprendiendo El vídeo Del último vídeo O sea el canal Con el último vídeo Los comentarios Del último vídeo Para poner un motecillo Por aquí Se va a llamar Rómulo Rómulo tenía nombre ya No creo ¿No? Se va a llamar Rómulo Más que me gusta Rómulo Yes Rómulo 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 Vale Pues Rómulo Capturado Y seguimos ¡Flogaro! Veo que has derrotado Al líder de Ciudad de Troc No está mal ¡Ey colega! Hola a ti también Dara Menuda paliza Se ha llevado del bosco Ese hermano Has vencido al líder Tú Pues sí que ha bajado El nivel Bueno lo que iba He ido a visitar a mi madre Apolo Adama Y no estaba en casa He hablado con tus padres Y han dicho que se iba de viaje Apolo Denario A investigar algo Me pareció un poco extraño Ya sabes que mi madre Sabe mucho sobre Berteria Pero nunca sale de casa Le va más el rollo De culturizarse Leyendo y todo eso ¿Sabéis si en Apolo Denario Hay algo que merezca la pena investigar? Yo sí He escuchado a dos hombres Hablar de ese pueblo En la capilla Espacio temporal Decían que en ese pueblo Existe un Pokémon capaz De usar el movimiento Cambiar almas ¿Qué coño es eso? Se dice que es un movimiento Que sirve para intercambiar A la gente de cuerpo ¿Pero quién se cree Ese gilipollez? No sé Son rumores Quién sabe hasta qué punto Son verdad Bueno yo voy a ir Hacia Apolo Helem Los hombres que escuché Hablar en la capilla Decían que se dirigen Hacia allí Igual puedo sacar Algo más de información Espero que no se me manchen Mucho los mocasines Hasta la próxima Este es mi rival Dos supongo Que repelentes de ahora Nosotros también Deberíamos dirigirnos Apolo Helem Pilla de camino A la siguiente medalla Gimnasio Nos vemos colega Vale por otra ciudad Entre medias Del gym Pum Pim pa pum Pum Dale wey Me desafía Un Dirlen Puro ataque Puro ataque Necesito Pokémones Con algo más Con algo más Y alguna evolucióncita Ya eh Como un perro Era clavísimo Dame una meseta Dame una Una miniseta Nos la comemos Sube la claridad Vale Vámonos Peleita A pelear Macho Vale Me viene a venir aquí Mientras no tengo tumbas rocas Pero con Miguel ataque Ala Nos cargamos a todos Timburo Este puede que aguante Va a hacer maliciosos 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 Sin problema Y ataque A la Adiós Timburo Vale Eh Te piché Puede que haya aquí Un entrenador A la de esas Místicas Raras Fantasmales Para que me dé algo Apuro ataque a la Voy a dar velocidad De esto Joder no lo mata Aquí evoluciona El 20 No este Vengo Me la he jugado Me la estoy jugando mucho También os digo Me la estoy jugando demasiado Innecesariamente Vale Y mucho Tal Este puede tener Ataqueala A ver si puedo Aprender ataque a la Porque me interesa Bastante Bueno O picoteo Perdón No voy a aprender picoteo Tumbas rocas También viene Muy bien para los bichos Es que no Especial Y Especial Se me ha dado A por Por abatidoras Vale Y ahora Aquí está Bien Con esto servida Volvamos con el jefe Con lo cual Esto es otro camino cortado Por lo que veo Vino Va He ido por aquí Pero no hay camino Para irse por aquí ¿Quiere es el cartel? Oeste Ciudad de Torgrog Norte Cueva de Akebara Este pueblo real Supongo que Hacia la cueva Una pelita Antes de acampar Supongo que habrá Quien ir hacia la cueva Y tirarnos por ahí Esquido Claro Problemitas 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 Tenemos Va a dar velocidad Voy a tardar un huevo Matarme a este Bueno Voy a sacar a Roma Ah Batidora me da insomnio Me quita la habilidad Y me da insomnio Pues toma un poquito ácido Va bien Para ti Adiós Me encanta pescar Gracias a mi caña vieja No para de conseguir Magikarpos Tengo una de sobra ¿La quieres? Sí Pues te compras una subnormal Me cago en tu padre Vale Necesito un Magikarpos Vale Estos Magikarpos Tienen placaje Por lo menos Necesitamos un Magikarpos Impacto No Sí Por favor Esto hace mucho más daño Pero muchísimo más Hasta luego Hasta luego Necesito algo volador Me suena la polla Que me hayas ganado Yo tengo una caña No me van a dar una caña Tío No es la vida No voy a poder tener Mi caña De España Vale Vamos a hacer un change De momento Vamos a meter a Roma Venga Prepárate para luchar Vaya Atacamos antes Hostias Ay Que se me lía Que se me lía Gracias Vale Me ha bajado bastante La eficiencia Golpes Furia Y boom Hace 36 Mínimo Me interesa más que arañazo Me interesa más que arañazo Grache Vale Tengo un Un movida cura de estos Brebaje Ay Que tengo Lo tengo registrado Vale Mi equipo está curado Con lo cual Ahora sí o sí Cállate Ahora sí o sí Metemos a Miguel Para que con su vuelo Volpe Un calcio Bene Según mi papá Debería haber una cueva Secreta por aquí Cerca Pero no la encuentro Entre los cazantes Solo se es conocida Como cueva de los fernes Me tiene que haber una cueva Con Aquí Ey El señor fantasma Vale El primer Pokémon De ruta De una cueva Chiguito Interesa 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 Espero no te hagana la roca No Uf Me equivoqué, niño Vale, Chutle Capturado Pokémon de agua Bien Cállate, Flor Y se va a llamar Seiyo Ahora, tienes otro Pokémon de agua Seiyo Vale, weyón Vale, perfecto Ahora el tema es Me puede haber tocado Revestimiento metálico Vale Una Pokéball Y esto me tira Vale, vale Con lo cual, a la derecha me hace esto Ok Hay que ver entonces Voy a aprovechar ya que estoy cerca de la... Esta Pokémon Voy a curar Vale, no Voy a curar, voy a parar Y vaya, continuamos Hasta que el día de hoy Muy buen episodio Nos hemos hecho con la primera medalla de tipo planta Pero hemos perdido a nuestro starter Así que muy mal Te pongo más que decir Que hacéis por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si sabéis que un like se le hace mucho Comentadme lo que os ha parecido Comparticilio con todos los amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Iglesia Chao